Os dan una figura Y tenéis que calcular los ángulos ¿Tú lo has hecho, Alba? El ejercicio de este Pues lo has hecho, ¿no? Entonces me lo invento Vamos a ver Tengo una figura así Y sé que este ángulo mide 71 ¿Cuánto miden estos dos ángulos, Alba? ¿Cuánto miden estos dos? Susana, no he notado que he visto Spiderman, ¿eh? Y ahora para saber lo que mide este, ¿qué hago? ¿Qué hable eso? La suma de los ángulos de un cuadrilátero Siempre, sea la forma que tenga Es 360 Entonces, si tú sumas 90 más 90 más 71 90 más 90 más 71 Está 251 De resto ¿Cómo? Sí, ¿no? No sé No, son los mismos Venga Otra ¿Esto cómo se llama? Un trapecio Esto es un trapecio rectángulo Porque el ángulo este es recto Y esto es un trapecio isófeles Porque este mide lo mismo que este Entonces, si este mide 120 Y este mide 120, ¿qué hago, Susana? No está pensando en Andrew Garfield No Con las mallas puestas Andrew Peter, Peter ¿Tú qué harías, Susana, si tu novio fuera Spiderman? ¿Tú lo dejarías? ¿Se Spiderman o no? Esto tiene que salvar a la gente No puede ser tan acaparadora No, hombre, ¿tú qué has dicho? ¿Qué ha dicho o qué no? El galto me ha dicho Todo dejar de dejarlo Sí Pero el galto tiene que no dejar El plan de dejarlo De dejarlo Te decía yo si Spiderman ¿Te haría conmigo o no te haría conmigo? ¿Tú lo dejarías que saliera a salvar a la gente, no? ¿Y tú lo ayudaría Como ayudar a Rugby y el Spiderman o no? A ver, no me trae Venga ¿Cómo calculo esto? Pues sería igual que de arriba, ¿no? Lo sumas Y lo que te dé No, vale, sí Lo sumo Y esto me da 240 Y al restarlo Me da 120 Pero 120 entre los dos Bueno, divide entre dos Muy bien Muy bien Muy bien Wayne Pero vamos yo Si fuera Peter Después de que se muera Mi tío El par de mi novia Y mi novia Yo me pensaría Mucho Salía a la calle No ya no se despide No, salía a la puerta a la calle nada más Bueno, bueno Tú no tienes peligro El tío Venga Te dicen que esto mide 26 Y no te dan ninguno más Andara, ¿qué? Este tiene que medir 26 Y ahora claro Estos dos también miden lo mismo Si yo sumo 26, 26 Me da 52 Le resto 360 52 Que me da 308 Y como los dos son iguales 154 Ve, ha dicho cualquier cosa Le dice 154 Le dice Ve, tú que has dicho Le dice no sé cuánto dos Que no engaña a nadie Es sana Pero yo si fuera Spiderman Me iba a hacer novia Iba yo por la calle Ahí Pero las tías Te lo aseguro Te lo aseguro Uh, esto sí que es difícil Te dan un rectángulo Esto mide M Esto mide N Y esto mide P Y te dan solo Que esto mide 135 Uh ¿Qué hago? Susana, este tiene que ser igual Este mide 135 Ahora, entre estos cuatro Tienen que medir 360 Pues ya te suma Esto Pero sí Esto es mil cinco Mándulo 35 Yo Y le decido Que te debería decir Que son 60 90 Bueno, el 90 Lo dejás Simplemente los mándulos Restos Perdón Perdón Que no es 135 Que es 35 Ya me parecía a mí 290 Entonces estos dos Tienen que medir la mitad De 290 145 Y ahora ¿Cómo calcula este? ¿Y este? ¿Y este? No, no, no Esto, esto Este tracito Vamos a ver Esto es un triángulo ¿Sí o no? Sí Y la suma de un triángulo Es 160 Entonces si yo resto 160 Menos 145 Me da 35 Y entre estos dos Tiene que medir 35 Así que cada uno de estos Mide 35 entre 2 Y aquí hago lo mismo Pero al revés Si esto es un triángulo Y este mide 35 Hago 160 Menos 35 145 Y cada uno Tiene que medir la mitad ¡Gracias! 155